motomaníacos buen día y bienvenidos a otro moto tutorial el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sonado mucho y es el tema de el cambio o la modificación del kit de arrastre de nuestra motocicleta verdad esto con el fin de obtener diferentes prestaciones ya sea obtener una velocidad final o obtener un rendimiento en cuanto a fuerza se refiere a un mayor de nuestra motocicleta sin tener que modificar el interior de nuestro motor pues bien el kit de arrastre que tenemos en este momento pertenece a una AKTT modelo 150 la cual viene con un kit de arrastre originalmente integrado por una corona de 46 dientes y un piñón de salida de 17 dientes lo cual en dicha motocicleta nos otorga unos 95 100 kilómetros por hora máximo con un buen torque una excelente fuerza pero sin embargo hemos notado que es una motocicleta que llega a su límite de revoluciones muy pronto tienen los cambios muy cortos verdad entonces lo que hemos buscado es modificar el kit de arrastre con el fin de dar un poco más de 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 alivio al motor en cuanto a revoluciones vamos a poner un un cambio un perdón un kit de arrastre con un cambio en el en su tanto en su corona trasera que es de 38 dientes como en el piñón delantero que en este caso vamos a poner el de 15 dientes en todo caso quiero aclarar que es posible el jugar con nuestro kit de arrastre si lo más fácil y lo más económico siempre ha sido jugar con el piñón delantero en este caso tengo un piñón de 14 dientes y un piñón de 15 dientes el piñón de 14 dientes en este caso estaría pensado para terrenos más escarpados en donde la motocicleta llegase a necesitar un toque más de fuerza verdad pues bien muchachos las ventajas de tener un kit de arrastre modificado hablando puntualmente sobre esta motocicleta lo que vamos a obtener es que el motor vaya mucho más descansado por tanto el incremento de rendimiento se va a ver frente al consumo de combustible notoriamente para planear vamos a tener un motor mucho más relajado que fácilmente va a llegar a los 125 kilómetros por hora y bueno vamos a tener en cuenta varios factores y son factores que implican la la el uso que le vamos a dar a nuestra motocicleta verdad recordemos que si ponemos un piñón delantero con menos dientes vamos a obtener más fuerza por el contrario si instalamos un piñón delantero de salida con más dientes vamos a obtener una mayor velocidad final a cambio de algo de fuerza o de par motor de nuestra motocicleta lo mismo va a ocurrir con la corona trasera entonces vamos a tener en cuenta para cuando queramos hacer esta modificación o cuando sea necesario de nuestra motocicleta muchachos les voy a dejar en en algún lado del vídeo el link de una tabla de conversiones muy interesantes para que prueben sin necesidad de tirar su dinero cuál sería la mejor relación para para nuestra motocicleta verdad pues bien muchachos esto ha sido todo espero que les haya servido y hasta un próximo moto tutorial